Se llama vida loca Hace veintipico años que no nos veíamos Veintipico de años que no te veías Yo era como gordo así, ¿de acuerdo? Te da una grandísima sorpresa No, para mí este No te bendiga Ya lloré, delante de ti Para ti Porque tú me faltas Quiero darle al alma El consuelo que le falta Porque el pensamiento No le gane al tiempo, Oscar Y sentir lo que me mata Aunque estés adentro Y este sentimiento Soy mi antoque eterno Esta lejanía Que ya se acercó Duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Yo, macho Ya no entiendo nada Dios mío Esto es más que un sueño Aunque estés adentro Y este sentimiento Se me antoque eterno Esta lejanía Duele, duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada De esta vida loca Loca, loca, loca Gracias Con su loca realidad Que se ha vuelto loca Loca, loca Yo estaba loco Por estar en este lugar Pero le provoca Este sufrimiento El mío y el tuyo Y no me abandona Porque a mí me toca Esta vida loca Loca, loca como yo Agua Vida loca Dice el coro Gracias Vida loca Esa vida loca Loca, 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 loca Vida loca Y yo estaba loco Por estar cerca De esta provocación Que loca Te amo, loca Te amo, loca Es un placer inmenso Aunque estés adentro Y ese sentimiento Se me antoque eterno Esa lejanía Duele cada día Porque no te tengo No te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada De esta vida loca Loca, loca, loca Que se ha vuelto loca Loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca Este sufrimiento Y no me abandona Porque a mí me toca Estar aquí esta noche Como Oscar de León, caramba Esta vida loca Esta vida loca Loca Voy pa' ti Voy pa' ti Voy pa' ti Voy pa' ti Fue una luz Que iluminó Todo mi ser Tu risa Tu risa Esa risa Como manantial Llena mi vida De inquietud Fueron tus ojos O tu boca O tu boca Fueron tus manos Fueron tus ojos Fueron tus ojos Jamás Jamás no sé Díselo 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 No sé Oscar No sé Decirte Cómo fue No sé 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 Pero de ti Me enamoré Ahí está la trompeta Alman Sancho Oye, aplauso más fuerte Para ese hombre Opa Fueron tus ojos O tu boca Fueron tus manos O tu voz Fue a lo mejor La impatiencia De tanto esperar Tu llegada Ay, oh, car Te lo juro Que no sé Esa vida es loca No sé Decirte Cómo fue No sé 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 Pero de ti Me enamoré Me enamoré De ti De ti De ti De ti De ti De ti De mi Es un sueño De ti Es un sueño No sé No sé No sé No sé Gracias.